Oh Jehová Oh Jehová Hoy venimos ante ti Redentor Oh Jehová Hoy venimos ante ti Salvador Apostamos ante tu presencia Arodillarnos porque eres nuestro Señor Para ti toda la gloria y la honra Y a danzarte con todo el corazón Con pan de heridanza te alabamos Solo mandanos tu bendición Ven bautizanos Espíritu Santo Y haznos conocer tu poder Señor Oh Jesucristo nuestro Señor Oh Jehová Hoy venimos ante ti Redentor Oh Jehová Hoy venimos ante ti Salvador Apostamos ante tu presencia Arodillarnos porque eres nuestro Señor Para ti toda la gloria y la honra Y a danzarte con todo el corazón Con pan de heridanza te alabamos Solo mandanos tu bendición Ven bautizanos Espíritu Santo Ven bautizanos Espíritu Santo Y haznos conocer tu poder Señor Oh Jesucristo nuestro Señor Música 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 Gracias por ver el video.